Fue el pastor con su rebaño al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Y el flautín del pastor Al arriar canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una sus ovejas Y les va comunicando sus voces y sus tristezas Y el flautín del pastor Al arriar canta así Hola Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches Oigan, me tardé poquito, ¿verdad? O muchito me tardé Me empezaron a llegar esos mensajes ahí por Messenger Cosa que me dio muchísimo gusto Preguntándome si ya iba a empezar la transmisión O si no la iba a empezar Gracias, José Ángel, tú fuiste uno de ellos Gracias, gracias, gracias De verdad, qué bonito que ya Estemos agarrando costumbre de vernos todas las noches Todos los días Mil gracias por eso, de verdad De verdad, se siente bien padre Que me extrañen, caramba Porque yo los extraño Se siente bien bonito Gracias Déjame los saludos rapidísimo Juan Israel Rodríguez Saludos Saludos Dajúos Saludos Oigan, gente nueva Gente que no conocía Saludos a todos Mil gracias Gracias, gracias, gracias Alfonso Barrera Víctor Medina La reina Hola, hola José Tobar Pipo Esqueda Gracias, Pipo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor? Pablo Sí 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 Bueno, todas las noches Pablo Todas las noches son lindas para Para cantar La noche de viernes es especial Porque yo sé que todos ya están así Bueno, la mayoría La mayoría están así como liberándose de la cuestión del trabajo Todavía hay algunos que trabajan mañana Así que, bueno Que Dios los bendiga Váyense a trabajar Este Pero nada Un gusto verlos Un gusto verlos En viernes también Saludos a todos A ver, espérame, espérame, espérame Me quedé Ricardo Víctor Saludos Don Martín Compositor Saludos Erick Omar Saludos Don Martín Otra vez Luis Ponce Saludos Yoli Hola, hola, Yoli ¿Cómo estás, hermosa? Godínez, Manuel Yo también, Godínez Yo también, Godínez, Manuel Te quiero conocer A todos A todos ¿De dónde eres, Godínez? ¿Me dices, porfi, de dónde eres? Para ver qué tan posible es Que nos conozcamos José Rodríguez Saludos Juan Carlos López Gracias Reynel Oh, Dios mío Reynel Alfonso Saludos Isaac Iván Amor, tú Pedro Rivera Saludos José Portillo Gracias a todos Por estar presentes Esta noche Ay, 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 ay Fidel Hernández ¿Cómo estás? Hola, un saludo Para la familia Francia de la Mora ¿Cómo estás, hermosa? Yoli Hola, hola Hola, hola Oigan ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Qué bonito No terminó José Ángel Ant Gracias Gracias A ver Les canto otro guapango de falsete A ver A ver A ver ¿Cómo ven? Va Les voy a cantar otro guapango Que también está en mi repertorio Cuando cantamos con mariachi Se los voy a cantar ¿Sale? Ahorita los sigo leyendo Ahorita los sigo leyendo Sola 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 El cielo Me contesta Cuando pregunto Por ti Bien No he podido Olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras De duda Y celos Solo me vuelven Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Para los que me están preguntando La primera canción se llamó El pastor Y es de No me acuerdo Espérame Se me hace que es de Saisar Y esta se llama Cielo Rojo Mientras Mientras Yo estoy Dormida Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo El cielo es rojo Y me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste De separación Vuelve por Dios Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Ay, me atacan los zancudos Nochecita de guapangos De guapangos A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Esa se llama Cielo Rojo ¿Sale? Cielo Rojo Y esa se llama Kiara Que se está sacudiendo Ahí anda atrás No me deja Ni a sol ni a sombras Es mi mejor guarura Mi Kiara Mario Briseño A ver, ¿dónde me quedé? Ángel Mendiola Saludos Ángel, ¿tú fuiste uno De los que me preguntaste Si hoy íbamos a hacer transmisión? Aquí estoy Corazón de Melón Gerardo Rivera Saludos Claudia, ¿cómo estás? Irene Flores Gracias, hermosa Un saludote Un abrazote, Irene Abrazototototote ¿Cómo va? Espérame, José Ángel Acuérdame, ¿cómo empieza José Ángel? Acuérdame, acuérdame, acuérdame No me acuerdo de cómo empieza Flor sin retoño Flor sin retoño Me está pidiendo José Ángel Es un fan de Pedro Infante Espérame, se trabó esto Es fan de Pedro Infante José Ángel Y me pide Flor sin retoño Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Pero ¿cómo empieza? No me acuerdo Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Preciosa canción ¿Sabes cuál? Hay otra que a mí me gusta mucho Que se llama El mar y el cielo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y a la distancia parece que se unen Mejores que comprendas Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Responde ser el mar Ahí está Se llama el mar y el cielo Es otra de las que me encantan ¿Por qué se están borrando sus comentarios? ¿Por qué? No los estoy alcanzando a leer Bueno, aquí donde va Ángel Mendiola Ya me estabas esperando Aquí estoy, mi amor José Ángel No los abandono Claro que no Jamás Francia de la Mora Hola, hola Araceli Rodríguez Saludos Saludos hasta Michoacán Ángel Saludos Saludos hasta Michoacán Javier Cabrera Saludos Marcos Celuna Araceli Rodríguez María López Saluditos desde San Bruno California Edgar Cante Gracias, gracias Qué bueno que te gustó el pastor Mario No me la sé, Mario No me la sé Este, tengo un listonón De sus peticiones Pero listonón Tremenda Ya son como 15 canciones Las que tengo de tarea Para aprenderme Irene Flores Esa sí me la sé, Irene ¿Cómo ves? Esa sí me la sé Esperacito, Irene Vamos a quedarnos Solos un momento Quiero disfrutar del roce de tu piel Y ya basta de frenarme con pretextos Mira que pudiera ser la última vez Sé que estás diciendo que yo no te lleno Trae a tu soberbia Hagámoslo y después ¿Qué? Te pago y te vas ¿Qué me dices? Y te vas Al final de cuentas Nunca te entregaste de verdad Vámonos dejando a un lado Yo feliz con mi fracaso Y tú sin tu dignidad Te pago y te vas ¿Qué me dices? Y te vas Ya veremos si mañana te contrato por invitar Porque lo que me gustaba Porque lo que me gustaba Dentro y fuera de la cama Fue de poca calidad Pero poquita Te pago y te vas Un pedacito Irene Saludos, saludos José de Jurídico Saludos Domingo De Domingo Arrayales Saludos Claro Ay mamá ¿A qué le piqué? Espérenme Este Huejutla Hidalgo Saludos hasta Huejutla Qué bonito Rob Somber Saludos Saludos desde Acapulco Rubi Hermosa Rubi Saludos José Alfredo Jiménez Guzmán Un abrazo Marco Álvarez Saludos Ant Saludos Espérenme Alguien me está escribiendo por Messenger Gracias por compartir Gracias Gracias por compartir esta 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 plática que tenemos ahorita Todas las noches Espero tu transmisión Gracias Godinez Gracias de verdad Mil gracias Atsiri Rosales Estabas perdida Atsiri ¿Dónde andas? Atsiri ¿Dónde andas? Me tienes muy abandonada Gracias Marcos Álvarez Gracias Gracias Raúl Hernández Saludos Carlos Rodríguez Ay Somos muchos hoy Qué bonito Pedro Rojas Con Guzmán Pablo ¿Cuál canción? Ah Tú eres la que me preguntaste El pastor Cielo rojo Y esta se llama Te pago y te vas Gracias Gracias Fidel Un abrazo Hasta Washington Mi familia hermosa De Washington Que tenía añales Que no los veía Y ahora en Oregon Ellos Ellos Se acercaron a mí Fueron Fueron a saludarme Mil gracias Gracias a toda la familia Por estar ahí Presente Saludos a todos Gracias Chino Chiconcuac En el Estado de México Un besote para Chiconcuac Besote Besotototote Hatsi Gracias Saludos Evelyn ¿Cómo estás hermosa? Otra vez le piqué esto Perdón Irene Gracias corazón El falsete Pues es un casito especial Los falsetes Yo siempre he dicho Y ahí te va Te la voy a soltar así Así les digo a mis alumnos Los falsetes son Son gallitos cantados Punto Dejar salir el gallito así Libre Pero qué bonito que te gustó Ray Un abrazo Ray Sánchez ¿Cómo estás? Ángel Mendiola Gracias Gracias Oigan Me encantan sus comentarios Gracias por estar Por estar presentes José Ángel El rebozo ¿Me mandaste el link? ¿Segurito? ¿Segurito? Déjame revisar Déjame revisar Este Deja que las estrellitas Ok Están cuidando Deja que Deja que salga la luna Deja que se mete el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Te llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Muy bonitas Corazón Yo sé Que no hay en el mundo Amor Como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Deja que caiga Deja que salga Deja que salga la luna Deja que salga la luna Se llama ese otro guapango De José Alfredo El rebozo No me lo sé José Ángel No me lo sé ¿Es el rebozo O es la de Aires del Maya? Pregunto Pregunto, pregunto, pregunto Porque el rebozo El rebozo como tal Con ese título No me acuerdo Haberlo escuchado Pablo Gracias, gracias, gracias Juan Escobedo Para ti Yo tengo parecido Físicamente A Aida Cuevas ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pues gracias ¿Qué te digo? Para mí Toda comparación Con esa Con esa estrellota De la música mexicana Pues es divina Gracias De verdad Mil gracias Por esa comparación Qué bonito Ojalá tenga yo Los éxitos Que esa mujer Ha tenido Y pise los escenarios Que esa mujer Que esa mujer Ha pisado Ojalá Ojalá pronto 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 A ver Déjame ir para abajo Porque me están aventando caritas de enojados Como por qué A ver Sean felices Corazones Sean felices Angélica Bozo Saludos Dice José Portillo Saludos Saludos a tu esposa Un beso Un abrazo Desde Guadalajara Hasta Puebla Capital ¿Cierto? Un abrazote Gracias Don Martín Compositor Gracias Martín Escalante Gracias 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 Tino Correa Mateo Cael Saludos Juan Escobedo ¿Siempre hace frío? ¿Cómo? No entendí El comentario Sembré una flor Sin interés No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo cómo va Ángel Anotada en las pendientes Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón De piedra de ser la almohada De piedra No ¿Cómo va? ¿Así no empieza? ¿Así? Es de Cuco Sánchez La cama de piedra Se llama esa canción Anotada Anotada Juan Enrique Gómez García Ustedes fíjense Están haciendo algo maravilloso Conmigo su artista Están haciendo algo maravilloso Todas esas canciones Que ustedes me piden Obviamente me sé Algunas las he cantado En algún momento De mi carrera Otras me las en la guitarra Otras las he cantado Con mariachi Otras con banda Pero lo que ustedes Están haciendo por mí En cada transmisión Es ponerme a Recordar todo eso Y por supuesto Ampliar mi repertorio Tremendamente Así que Tengan la confianza De que las voy a ir sacando Poco a poquito Y recordando Las que Alguna vez canté Se los prometo que sí Ari de Jesús Ya cantamos Cielo Rojo Por aquí quedó Por aquí quedó No sé si me pusiste Este comentario Antes o después Pero ahí quedó Cielo Rojo Y quedó el pastor También Con todo gusto Isaac Iván Saludos José Luis Rodríguez Gracias Saludos a todos ¿Quién más? ¿Quién más está? José Ángel Jackson Nocturnal Esa sí no me la sé José Ángel Esa sí no me la sé Víctor Moisés Rojas Isaías Goba Saludos Te pago y te vas ¿Qué me dices? ¿Qué te vas? Gracias Ángel Mendiola Bueno mis amores Ángel Medina Fan número uno Yo soy fan número uno De todos ustedes Por conectarse Gracias por estar pendientes Fíjense que hoy Déjenles cuento Déjenme platico tantito Con ustedes Hoy Me hablaron Del estudio San Ángel Me hablaron Me habló mi amigo Lalo Lalo Hernández De estudio San Ángel Que es el arreglista De mis discos El arreglista De mis canciones El que hizo Los arreglos Del disco De Amores y Canallas Y el que hizo Los arreglos De mi nuevo disco Con Mariachi Que todavía no tiene nombre Preciosos arreglos Hoy me habló Y me dijo Que Edgar Rodríguez Que es De las voces del rancho De allá de Los Ángeles De Yellow Room Studio Yellow Room Music Perdón Le acaba de mandar Mis voces Para que sean ya Mezcladas Es decir Ya estamos A muy poquito De que el disco Con Con Mariachi El disco inédito De Mariachi Salga A la venta Salga A la venta Y ustedes ya lo puedan tener Y podérselos presentar Todavía no sé Cómo se va a llamar Don Manager Me ha estado presionando Para que le dé El nombre del disco Pero la verdad Es que no sé Me ha faltado Inspiración Para saber Cómo se va a llamar Ese disco Cómo se les ocurre Que se llame Un disco de Ángel Averó De Mariachi Con puras canciones Inéditas Qué onda Cómo se les ocurre Que se llame Yoli Cómo te gustaría Que cante Con Pepe Aguilar Imagínate a mí Mira Quiero cantar Con Pepe Aguilar Quiero cantar Con Pedro Fernández Quiero cantar Con Aida Cuevas Quiero cantar Estamos hablando De ahorita De música Con Mariachi Quiero cantar Con Con quién más Quién más Quién más Bueno con Alejandro Pero pues con Alejandro Ya no sé Qué esté cantando No sé si esté cantando Con Mariachi O esté cantando Con qué fusión Entonces pero Pero sería un Placer Cantar con Con ellos Me hubiera encantado Cantar con Con Don Vicente Fernández Nunca digas nunca Quizás se pueda En algún momento Ya ven que está retirado O eso dice Entonces me encantaría Me encantaría hacer Hacer un Un dueto Con todos ellos Soy fan de ellos Qué te digo De Pepe De Pedro De todos Soy su fan Bienvenida Lu González Bienvenida a la plática Saludos desde Milpitas California Saludos hasta allá Alejandra Mejía Saludos Ari Cielo rojo aquí quedó Arriba corazón Marcos Álvarez Un abrazote también Para ti Prince Chávez Un abrazote corazón Juan Vilan Vilanio Saludos Pajarito No encontraste mi página Que ok Ahí te va Te lo voy a repetir Es veró Con acento en la O Veró Con acento en la O Guión No guión bajo Guión Medio A music Ok Veró Guión A music Ahí lo encuentras En En Youtube Si no Mándame un Mándame un Mensajito Por messenger Y te pego el link Ahí directo Sale Nomás acuérdame Para pegarlo Para que puedas Encontrar los Tutoriales De acuerdo Andrés Saludos Salías del templo Un día Llorona Llorona Del Campo santo Salías del templo Un día Llorona Llorona Del No me acuerdo Que dice ahí Llorona Tampo Llorona 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 Tampame con Tampame con Tampame con Tu rebozo Llorona Aunque la vida Me cueste Tampame con Tu rebozo Llorona Aunque la vida Me cueste Ay de mí Llorona 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 De azul Celeste Ay de mí Llorona 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 De azul Celeste Aunque la vida Me cueste Llorona No dejaré De quererte Aunque la vida Me cueste Llorona No dejaré De quererte Eso pasa cuando me ponen a improvisar Me pongo las canciones agudísimas Pero no pasa nada No pasa nada Todo se puede cantar en esta vida Ahí está Un pedacito de Llorona Llorona Me presentaron esa canción No a la Llorona Bendito sea Dios Me presentaron esa canción Cuando canté yo Estuve Pertenecía a un grupo Que se llama Estudiantina Me imagino que las conocen Las estudiantinas Yo pertenecía a la estudiantina Tapatía Que era la estudiantina Del H Ayuntamiento de Guadalajara Este Le decíamos Tunachi En realidad Porque tocábamos de todo Canciones de estudiantina De mariachi De versátil De lo que fuera Este Bonitos tiempos Y ahí me presentaron esa canción La Llorona Pero estamos hablando de Que son como No saquen cuentas Como 12 años de eso 12 años O más Este Caterin Un abrazo Carlos Rodrigo Tú mándamelas José Ángel Mándame las que quieres que me aprenda O las que quieres que recuerde Mándame los links Y yo los voy checando José Portillo ¿Tú crees que se refiere A Aires del Mayab? Muchacha bonita Zapatos de raso bordado de seda Te voy a comprar Te voy a comprar Va a ser más gracioso Más lindo tu paso Y serás más ágil Para guachiapear O zapatear Según quien la cante Mándanos pa' la carana Vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana Tenemos que sabatear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Cuando bailes el torito Ahí está Un poquito de Aires del Mayab A ver ¿Qué más está? Gracias por conectarse a todos José Alfredo Jiménez ¿Cómo estás amiguito? De los tequileros Sigan a los tequileros En todas sus redes sociales Por favor Son grandes amigos Grandes artistas Y grandes seres humanos Así que síganlos ¿Sale? Los tequileros Ya está Así dice su sello En sus canciones Los tequileros Ya está Me encanta Me encanta como dice eso Yisuk Saludos No sé cómo se pronuncia Lo demás Yisuk Gracias a todos ¿Quién más está? Saúl Zavala Saludos hasta Chiapas Roberto Corzo Un abrazote Muy pronto voy a andar Por Chiapas Roberto Así que te quiero ver ahí Quiero que te acerques Y me saludes ¿De acuerdo? Pronto, pronto voy a andar por allá Saúl Zavala Michael Vaquero O Michelle Vaquero No sé cómo se diga Creo que es Michelle Juan Escobedo Siempre hace frío Anotada Siempre hace frío De Selena David Jade Saludos Cukis Lara ¿Cómo está hermosa? Saludos a la familia Perfecto, imperfecto ¿De quién es? Michelle Vaquero ¿De quién es perfecto Imperfecto Para anotarla? MP Pacheco Por mi producción Todas mis producciones Están en plataformas digitales Todas, absolutamente todas Está de Amores y Canallas El disco con banda Están mis anteriores producciones Con pop Digo de pop O balada pop Ahí están Y está también El disco con canciones De Jenny Rivera El disco que se grabó Con mariachi De canciones De la diva De la banda Y se viene ya Este disco inédito Que no sabemos Cómo se llama todavía Disco con mariachi Inédito Claro que sí Va a estar en todas Las plataformas digitales Va a estar en YouTube Va a estar en mi página Va a estar en todos lados Todos tochos lados Eh... José Ángel La Negra Noche Otra canción José Ángel Andas con todo Héctor Hernández Cortina Trovador Saludos Héctor Hernández Saludos Saludos Víctor Flores Laura González Alvarado Eh... Ánfer Padilla Saludos Desde el Gran Fórum Saludos hasta el Gran Fórum Monserrar Cadena Gracias a ustedes Oigan Espérame Espérame De verdad Monche Ok Dice que estuvo conmigo En la estudiantina Eh... Pues Un gusto Volver a saludarte Este... No sé No sé No... La verdad es que no recuerdo No recuerdo muchas caras En realidad De la estudiantina Pero... Pero pues seguramente La pasamos bien En aquellos tiempos Así que Hola de nuevo Welcome Welcome A mi... A mi... A mi charla No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina Muy pronto Tony Esa canción estoy decidida A grabarla sí o sí Eh... Entonces yo creo que muy pronto Muy pronto Muy, 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 muy Esa ya está Está como en el lugar 3 De todas las 15 canciones O 20 y tantas Que me tengo que aprender Ahí está Espérenme, espérenme, espérenme Le apreté a esto Ya casi me voy Porque tampoco es que se pasen Aquí todo su viernes Váyanse de juerga Váyanse a cotorrear Yo digo chocotorrear Váyanse a chocotorrear Con la familia Con los amigos Este... Yo ya les di la todo un ratito Pero... Pero nada De quedarse encerrados En su casa, eh Se me van de juerga Laura González Saludos ¿Dónde me quedé? Rocío Holanda Saludos Marco Álvarez Sí, en realidad Yo estuve en la estudiantina Hace como dos años Sí, ya tenía como 10 años No, no Les voy a preguntar ¿De qué años me ven? ¿De qué edad me ven? Porque... Porque no lo sé No sé si me convenga No sé si me convenga A ver A ver Cuando me quedo así callada Es porque alguien me pidió una canción Y estoy tratando de recordar, eh No crean que los estoy ignorando Ni nada por el estilo Déjenme ver Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te callé Para que yo lo disfrutar Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio Porque te odio De a de veras Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga Que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás podría arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque tendré que gastar ganas ¡Ah! Alguna culpa estoy pagando Porque te quiero y amo tanto Como jamás lo imaginé Un pedacito de esa canción Saludos Héctor Gracias, gracias Saludos, saludos Un pedacito de esa canción Este... ¿Quién más está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué me ponen estas caritas? Lo que pasa es que voy muy lento Yo sé Saludos Hasta... Gracias Gracias, José A. Jiménez, amigo Gracias Gracias, Jesús Martínez Estamos cerquita Estamos en Guadalajara Los dos Un abrazo y una bendición para ti Michelle Vaquero Que se llame tu disco ¿Cómo se llame mi disco? Te pago y te pago y te vas Ah, qué gacho, William ¿Me estás diciendo que me pagas y me voy? Yo la canto Juan Gabriel Rancheras ¿Cuál quieres, Juan Gabriel? Oiga ¿Cuál? Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Y orando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que me vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Ese se llama Fue tan poco tu cariño También es de Juan Gabriel Saludos, Tony Saludos, saludos, Iván Rodríguez Saludos, amores Ya me voy Ya me voy Porque quiero que se me vayan Se me vayan de juerga Se me vayan de pachanga Nomás cuídense mucho Es viernes Viernes, viernes social Cuídense mucho Si toma no maneje Por favor Se los pido Pórtense mal Cuídense bien Esa es la frase Mike Lozano Un fuerte abrazo Mike Fuerte, fuerte abrazo Gilberto Gómez Otra vez le apreté a esto Bueno Saludos Gilberto Victoria Gracias a todos Charlie Zambrano Ya me voy Ya me voy Ya me voy Michelle Vaquero ¿Puedes cantar esa que dice Claro que te voy a escuchar? Es mía La que es mía Es que tengo una que dice Dice esa frase De nada Héctor De nada De nada Claro que sí Jaime Flor es un talentazo Impresionante La verdad es que En la pasada Expo Compositores Fue el que más Me gustó Realmente Su Su vibra Arriba del escenario ¿Cómo les digo? Es que Hay artistas Que tú los ves En el escenario Y te emanan Así como Como Híjole Tengo que cuidar Mis palabras Como arrogancia ¿Saben? Como arrogancia Arriba del escenario Cuando los ves cerquita Cuando estás como En zona VIP Así Que en el caso De Expo Compositores La convención Así ha sido Verlos así de cerquitas Como zona VIP Alcanzas a percibir La vibra De los Que se suben a cantar Y en algunos Notas cierta Cierta Arrogancia Entre comillas ¿No? Porque igual Uno no los conoce Y no los puede No los puede juzgar No los puede criticar Pero Jaime En específico Emana Mucha sencillez Muchísima sencillez Aparte de su talentazo Su voz Sus canciones No Mi respeto Es ese señor Y todavía Pasó Pasó junto de mí Le pedí Le pedí una foto Que está No me acuerdo Si está en Facebook O está en Instagram Este Y bien amable Bien buena gente Me dio Me dio la foto Esos Esos son los Los grandes Cantautores Creo yo Iván Rodríguez Bueno ya me voy Ya me voy No los quiero aburrir Yo sé que los estoy aburriendo Ya me voy Este Mañana Mañana sábado No vamos a hacer Bohemia No vamos a hacer Noche Bohemia Pero vamos a hacer Transmisiones ¿Sale? Por ahí voy a estar Haciendo transmisiones Desde cualquier lado Para que estén Pendientes Y contorguemos Y sigamos Platicando Les mando un beso Ahorita les termino De contestar a todos En particular En individual Voy a anotar Todas las canciones Que me han pedido Eh Le voy a echar Muchas ganas Para alcanzarles El paso a ustedes Pero bueno Ténganme paciencia Ténganme paciencia ¿Sale? Les mando un beso Los quiero mucho Ya me voy Que pasen bonito viernes Pásenla bien Bye bye Compartan Compartan esta Esta plática Compártanla Bye bye Ténganme paciencia